Música Música Soy un petacino, soy un petacino, pero por las malas soy muy agresivo Tiene agua es calma, no me encanta la mierda, soy capitán en agua es torboleta Música Yo mando un abrazo a la gente que está cerca, pero no estoy bien, no puedo olvidar Música Yo mando un papel y adoré Música 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 Música